El que está hablando de esa voz, ¿Ustedes escuchan? El que está hablando de la voz, ¿Ustedes escuchan? El que está hablando de la voz, ¿Ustedes escuchan? El que está hablando de la voz, ¿Ustedes escuchan? El que está hablando de la voz, ¿Ustedes escuchan? Y en el banco de Peñarol está Ariel Bernardini, que se está recuperando del corte parcial que sufrió en el tendón de Aquiles, el ya lesionado tendón de Ariel Bernardini. Otra recuperación, otro proceso de esperanza para Ariel Bernardini, que así está en el banco charlando con José Vildoza. Y a volver a disfrutar del juego. Será el comienzo del segundo tiempo, empezó para Peñarol la primera opción defensiva. En las manos de su cerebro, de su conductor, Marcelo Richetti. 38-31, está ganando el Demar del Plata. Brian con Maggi, Sam Ivey, en la línea de libres, asiste a Brian, la pelota se le quedó muy abajo, y correr para Independiente. Zucatsuki, Balasconi, Zucatsuki, su muerte, Balasconi para dos, no, el rebote para Maggi, el cachetazo para Aidi, salida para Richetti, que quiere dormir el juego. Nadia no se movió el marcador, sigue siendo de siete la ventaja para Peñarol. Dentro del cajón, que está defendiendo pendiente Zucatsuki, está más preocupado ya por defender y acoplar permanentemente a Richetti. Zucatsuki, ya casi un triángulo, con dos hombres defendiendo pendientes. Brian para dos, ¡Peyarol! Lo que decíamos al principio, Brian, de los grandes, es el que más puede ir a condiciones exteriores, porque es el que mejor tiro tiene de ellos, de esas posiciones, y el que mejor puede pasar el balón, provocando problemas para la defensa Independiente. Zucatsuki, la defensiva para Independiente, mueve la ventaja para Peñarol. Balasconi, Zucatsuki, puña de fondo, el lateral es para Independiente con solamente cuatro segundos para buscar el sexto. Comenzará a correr ese reloj en cuanto Independiente tenga control de la pelota. El lateral le va a hacer su muerte, Zucatsuki, y está muy exigido el sexto, el rebote es para Richetti. La salida para Peñarol. ¡Richetti! Y el rebote para Melvin, la infracción desde atrás de Diego Maggi. La tercera de Diego Maggi. 40 a 31. Ventaja hasta aquí. Para Peñarol, que se gana esta noche, es el campeón. Melvin para dos, ¡Double! Tremendo, Melvin, tremendo, tremendo. Porque es un hombre que sabe a notar, que sabe a penetrar, que sabe a poner la pelota en el piso para mirar y penetrar. Es un joer, un joer, un joer, un joer completo. Y el goleador de su equipo con 12. Traían, Maggi que llega, el rebote que queda en manos de Zucatsuki. A corredor otra vez independiente, Zulberti prueba para tres. No. El rebote para Sam Aide. Juega con Richetti. La pelota para Peñarol, que gana por siete. Richetti. Aide. Otra vez para Richetti, 17-30. Le falta este segundo tiempo. A esta definición, el quinto partido de la liga, Aide en sexto. Zulberti, Falasconi, Zucatsuki. Con la pelota independiente. Frente a él, Richetti. Hombra, hambre, Peñarol. El amare, que se mostraba, pero la pelota fue a Zulberti. Zucatsuki. Zucatsuki que penetra revierte para Falasconi. Se le escapó a Alberto Falasconi. El contraataque es para Peñarol. Richetti lo paró. Paró el contraataque. Prefirió una pelota fija. Y el tiempo, que como nos decía León Lasnudo, que le recuerda, nos acompaña esta noche. Es el mejor aliado hasta aquí. Y aquí hasta el final de Peñarol. Si esto sigue así. La fuente, Brian, Maye, Richetti. Cinco segundos, Aide, Maye, Corrije, Maye, Corrije, Brian. Ahí arriba, las manos eran celestes. Cuarenta y cuatro a treinta y tres. Entrará Aldo Jodice, el independiente de Pico. La mare, Melvin Johnson. Ahí pitazo de Rubinstein a la línea de libres Melvin Johnson. Por falta de Wallace Bryant, la primera está listo ya para ingresar Aldo Jodice. Y las defensas son alternativas en Peñarol. Una vez hombre a hombre, una vez acoplan, en algunas circunstancias, cuando llega la ofensiva, cuando llegan los jugadores independientes, se acoplan, y en esa particular ofensiva se llaman hombre a hombre. En otras, se quedan en esa zona de acopio uno a dos dos, y eso provoca confusión. Imagino que Guzmán, preparado de ordenar su ofensiva, le dirá su base, que es su representante en el campo, que vea qué defensa le están haciendo para utilizar las ofensivas que tienen preparadas para que vea una vela. Si no defensa en ti, cuando te cortes el balón, vas al básquet. Si ellos se cierran con vos, sacás afuera otra vez. Ahora es para matarlo adentro y dormirlo. ¿De acuerdo? Hay que dormirlo adentro. Yo estoy cabotido. ¿Quién le dio? Bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aldo Yodice, que seguramente aportará altura al menos a que mide 2.5, tiene 32 años. Un buen tiro de la línea personal. Han corrido 3 minutos, 57 segundos, donde comenzó esta etapa decisiva. Hay que recordar que Aldo Yodice viene arrastrando una dovedosa ampolla en la planca del pie derecho. Se quedó muy corto el primero de los libres de Maldon Johnson. Que tiene un 50% de efectividad en libres, 3 de 6. Otra vez corto. El rebote para Aldo y la salida para Ricciotti. Ahí está, manejando los tiempos que pedía Néstor García. Con tranquilidad. Dominando el tiempo del juego, la clave probablemente. En eso tal vez estamos de acuerdo, León. Y ahora a tirar toda la carne de sabor. Hombra, hambre directo por parte del equipo independiente. La volcó espectacularmente Diego Maggi, que otra vez lleva el auxilio de sus compañeros. Ahí está Maggi y la del cara. Yo creo que es un momento especial para que Peñarol lo ponga a rocao. O para que independiente lo de viste, yo creo que están disfrutados en este preciso momento. 13 puntos, la ventaja para Peñarol que recuperó la pelota con Maggi. Ricciotti. Sam Aivy. Pelota muy peleada. Aivy, come! ¡Bien! Como la peleó Sam Aivy. Es el momento clave, uno de los grandes momentos clave del partido. Se fue 15 puntos, se cumplen 5 minutos de la segunda etapa. 48 a 33. Sukatsky, el reto de Maggi. Totalmente desencontrado independiente. Ricciotti. Peñarol. Peñarol. Está contra las cuerdas el dependiente, eh. Está contra las cuerdas el dependiente. A pesar de que falta mucho tiempo. 14-36. Gran tarea en este momento psicológica. Y de Peñarol es el dependiente. La mare, Melvin Johnson, el sexto. Está claro que el 50 a 33 fue la máxima diferencia del partido, ¿no? Sí, además la muy baja producción en goleo en la pelota del segundo tiempo por parte de Independiente. Exactamente, solamente 4 puntos. También se están preguntando 6 minutos. Y a destacar el acompañamiento de su gente, que no deja de gritar y levantarla. El sexto. Y el goleo en la pelota del segundo tiempo. Sí, pero hoy lleva 14 puntos en el segundo tiempo. Muy firme como equipo, muy firme. Sucatsky, su muerte. Crechado para la mare. La pelota que pega en Dela Fuente, lateral. Con 13 segundos para buscar al sexto será para Independiente el equipo de Pico. Y el regreso al juego de Hernán Trentini y la salida de Facundo Sucatsky. Facundo Sucatsky, una de las claves de que este equipo, conjuntamente con su compañero, por supuesto. De que este equipo haya llegado a esta instancia. Lámare, Trentini, Zulberti, frente a Dela Fuente, adentro para Trentini. Yo dice, se acabó el tiempo. Gastó sus 30 segundos de control de pelota sin poder tirar al sexto Independiente. Y la pelota ahora será para Peñaroy, que está adelante en el partido. Y adelante, lo psicológico está, cada segundo, cada minuto que pasa del partido, que está creyendo más firmemente en lo que hace. Y en Independiente se notan frustraciones, de desfuerzo, de toda una temporada, y de no poder remontar, de estar a esta diferencia de 17 puntos, con tanto que siempre perjudanse, ya. Trece minutos. Infracción que marca a Redenstein. Están tratando de nivelar, con el desataneamiento, con la diferencia física que hay, entre Dido Mayes, que es el nombre de los metros 5, contra Andrón Pettini, que es una logra acostumbrada a defender peliculares, que en estas circunstancias, y por ausencia, Max Robinson tiene que convertirse en un hombre que defienda a Richard. Aire, no quiere que me la leyó, completa para Independiente. 52 a 35, subverte, Giorgese. Lamare para dos, no. Trentini, tampoco, completa para Diego Maggi, descansa en las manos de Peñaroy. Ricciotti, 12 minutos y medio, le quedan al partido aquí en el gigante de la avenida, en General Teico. Y Peñaroy intentará gastar todos los seguintes de posición que van a falta, porque siempre corre su sabor. Al piso Trentini, al piso Ricciotti, infracción que marca Jorge Rubinstein. La primera del brazo de Peñaroy, Marcelo Ricciotti. Buena acción de Lamare, que lo dejó vencer su línea, le tocó el balón de atrás, eso lo fabricó cuando lo llaman Fli, pero entregoció a su compañero de frente y provocó la falta de Marcelo Buschetti. Lamare, 35, tiene hasta aquí Independiente, 52, Peñaroy, que está ganando el partido, y está acercándose al sueño de ganar el título. Lamare, vamos, claro el gesto, ¿eh? Bueno, no está hombre a hombre, la próxima se la cambiaba, y lo está mejor jugando, eso es lo que está haciendo Peñaroy. Melvin Johnson peleando contra todos, Melvin doble. El desplomado de la canista de nuevo. Se ganó el aplauso, hasta que la gente de Peñaroy, que saque. Rechote. 52, Peñaroy, 37, Independiente. Con dos o tres defensas llenas, gole al juego, ¿eh? Bryant, Maggi, el reto por arriba, el 31, Rechote, paramos el juego, dice Marcelo Rechote, lo dejó atrás a Lamare. De la gente, la cortina de Alve, infracción que marca el paranaense, de Darío Rodríguez. Y de dos, la ofensiva. Un lanzamiento de Bryant, y el del nivel físico que marca, Llego Mayo, sobre Trentini, posibilito de una recuperación, en el rebote ofensivo, y 30 frescos segundos, para una nueva posición. Independiente de Pico, en el segundo tiempo, tiene dos faltas, ambas, de Hernán Trentini. De la gente, otra vez, infracción, ahora, Desperfe, se muerde. La segunda del cine. Y ya que estamos con, este federalismo, que nos propone la Liga Nacional, cuando vemos la infracción, Jesús Huerte, nos piden especialmente, un saludo para, Santorú, que está en, Mendoza. En todo el país, estamos con la Liga Nacional, también para la gente de Bahía Blanca, para un cantautor, que se llama, Marcelo Bocanera, que siempre está, y que le va a poner música, a nuestra producción especial, sobre Bahía. Richetti, adentro de la Fuente. Los dos puntos, para este muy buen jugador, que es Esteban de la Fuente, asistido por Marcelo Richetti, en una brillante acción, de penetración, de atraerse a los defensores, y darle a su compañero libre, en el más final. Adentro, Melvin Johnson. La pelota, que ya, en Diego Maggi, el lateral, será, para Independiente, lo vemos de nuevo, ahí está, el giro de Melvin, la tapa, de Diego Maggi, y la pelota, para, el equipo de pico, Melvin Johnson, doble. La nueva acción, de Melvin Johnson, reflutó, amagó, para que Diego Maggi, sacara a sus pies del piso, Diego, una gran acción defensiva, y no lo sacó, levantó sus brazos, y Melvin, se estrelló, contra la tapa, de dos manos, que le puso a Diego Maggi, todavía no es el Néstor García, ahora lo vemos a Peñarol, con la pelota, a través de Rochetti, presiona la mare, 10, 12, para el final del partido, 54 a 39, adelante Peñarol, buscando el de Peñarol, adentro con Diego, buscando el de Medell, con Diego, contra Trentini, que comete la infracción, Diego Maggi, le comete la infracción, a Hernán Trentini, y viene el cambio en Peñarol, ahí está la acción, Maggi, que la pelea arriba, se lo lleva por delante, con el pecho a Trentini, y la infracción, y tiene que salir de Evo Maggi, no obligado, sino que lo cambia Néstor García, para preservar los cuatro faltas, para él, a la Pibot, el ingreso, de José Bendoza, y ahora Independiente, podrá acoplar mejor, sus defensas, porque Bajó, el heredero de altura, del equipo Trentini, podrá marcar a Bendoza, su vértico, en Melvin Johnson, La Mare, abierta para Zulborti, que no la puede dominar bien, y en Melvin Johnson, el contraataque, pasa a Madrid, en el contraataque, mortífero Peñarol, que ahora gana, 56 a 39, con esta, llegada, de Sam Adelmo, de los dos puntos, para volver, a la diferencia anterior, por parte del Independiente, y en cuanto a Doleo, Melvin Johnson, es casi el 50% de los equipos, anotó 20 puntos, de los 41 de pico, la infracción, para Pablo Lamare, nada menos, que la cuarta, ingresará, reingresará, al juego, Facundo Zucatsky, en Independiente de Pico, ya salió Pablo Lamare, que se deja todo, en la marca de Ricciotti, que tiene, y tiene la pelota, el plano para, Facundo Zucatsky, el conductor, del dependiente, Bendoza, claro, para tres, triple, Frente en y contra todos, el doble, valen doble, la infracción que marca, Darío Rodríguez, para independiente tener chance, si llegar un final, cerrado, tiene que hacer, cuatro o cinco defensas buenas, de ahora en más, saltando lo que falta, cuatro o cinco defensas buenas, volver al juego, ponerse a ocho, siete, entonces va a tener chance, y no, Peñaroso, ganará el partido, y si se lleva el partido, Peñaroso, recordemos, se lleva esta copa, que está aquí cerquita nuestro, su muerte, con la pelota, Zucatsky para tres, no, el rolete, para ver la gente, levantó la carga, de todo el dependiente, y el rolete, Richetti, la pelota, Peñaroso, está ganando, 59 a 42, Richetti, y gole, Zucatsky, su muerte, 8,37, para el final del partido, en general pico, Zucatsky, doble, hay que celebrar, con trazos grandes, el chiquito, es, tiene muchas gracias, tiene mucha gananitura, para jugar, lo que por el dependiente, Zulber, que, no, Richetti antes, Bungosa, Bungosa que para el juego, Bungosa que recibe, Bungosa que penetra, adentro para Wallace Bryan, la juega afuera, Bungosa, larga para Richetti, de la gente, hace pasar los segundos, hace jugar al reloj, Peñaroso, Bryan, cruzado para Richetti, ahí está Bungosa, está la línea de fondo, Bungosa, la salida para Independiente, a correr, está solo Zucatsky, tiene que esperar, la llegada de alguien más, Zucatsky, Zucatsky, ahí, Bungosa, Bryan, con la pelota, ahora para Richetti, sigue haciendo pasar, los segundos, le quedan 7'22 al partido, 61'45, está ganando Peñarol, Richetti, Bryan, adentro colgada para Ivy, había ganado la posición, pero había infracción anterior, de Adelio Lleveso, la primera, muy buen trabajo de Peñarol, tratando de meter balones internos, en este caso para Zamaidi, está en el costado derecho del balón, defendido por delante, es el equipo que revierte la pelota, y Zamaidi, huerteándolo a su hombre, no le permite, moverse por delante de él, y luego era una óptima posición, de recesión interna, reingresó al juego, Pablo Lamar, salió el chino en su lugar, Richetti con la pelota frente, ahí está, cundo Zucatsky, adentro para San Aue, afuera para Brunosa, otra vez adentro para Ivy, el giro, salía, el giro, pero una infracción, la segunda de Aldo Sol, dice, el plano para él, muy sólido el trabajo de Peñarol, no se descontrola, hace correo, busca, busca opciones ofensivas importantes, busca de jugar, a hombres que pueden anotar, buscando el momento pertino, no se descontrola, pero tampoco deja de pensar en anotar en cada ofensiva, ahí está, hay una de las juguras, el partido, el único partido hasta aquí que partió Peñarol en la serie, viene a Peñarol aquí, cerquita nuestro de la copa, el lateral, que se festeja como si fuera un doble, por parte de Peñarol, eso vale marcarlo a León, porque significa tiempo esa pelota, seguro, una posición, una posición menos para el adversario, y una más para él, 62 a 45, 17, la ventaja para Peñarol, de un Mendoza, se lee, cajó la pelota, la décima pelota que pierde Peñarol en ataque, Zucatsky, Aldo Yose, Meldrín, Zucatsky, con la parados, se queda corto, el rebote, para ahí, contra cuatro, la independiente, uno de esos, que comete infracción, la señala Darío Rodríguez, Armando Trentini, la tercera, y no es que uno de esos, no es que cuál, porque realmente, era difícil saber cuál, porque todos obviamente fueron a por la pelota, Aimee ya capturó seis rebotes en defensa, con 17 puntos en desventaja, con 6-20 por jugar, independiente apostará, a posesiones propias, muy cortas, y hacer defensa muy dura, para recuperar el balón, uno se imagina allá, en Mar del Plata, cerquita del mar, que ya se comienza a festejar, todavía falta mucho, Aimee, el sexto, pero la ventaja es importante, y además la solidez que estamos teniendo con Karol, muy sólido, muy sólido, hasta ahora, si hay algo que remarcar, León lo decía recién, es que ha mantenido la solidez, de juego todo el tiempo, el control, es cierto, un doble Melvin Johnson, el control del juego, en todo el segundo tiempo, iba a decir, que hay bien goleador del partido, pero eso le pasó a Melvin Johnson, que tiene 22, el extranjero de Peñarol, y 21, Rechetti de la Fuente, de la Fuente, ya no valía nada, porque Darío Rodríguez señala, que hay falta, la cuarta falta, de Hernán Trentino, ahí lo vemos otra vez, León el cruce de Trentino, le impone el movimiento de la Fuente, con la que está haciendo, y más problemas para el Dependiente, porque ya Peñarol, está yendo a la línea de personales, a tirar todas las faltas, que lo comete Independiente, 64, en lo que tiene hasta aquí Peñarol, 47, Independiente, busca los 65 de la Fuente, ahí está, ese fue su séptimo punto en el partido, 5'32, es el tiempo, que se para este momento, del final del partido, de la Fuente, adentro del segundo, 6'6, para Peñarol, 4'7, para Independiente, Mare, Melvin Johnson, J.B.C. para dos, el sexto, ahí, de la Fuente, frente a él, hasta el fondo de la Fuente, y a salir otra vez, ahí, hasta tiempo, con su segundo, Peñarol, de la Fuente, de la Fuente, frente a él, Zucatsky, de la Fuente, de la Fuente, para tres, triple, de la Fuente, tremendo, triple de la Fuente, ahí lo vemos de nuevo, siete metros, por lo menos, se paraban del aro, a de la Fuente, que clava un triple, tremendo, para poner 69, a 49, del partido, Ya.